¿A quién no se le ha cruzado una persona que sientes que es tu enemiga? ¿O que sientes que siempre está tratando de hacerte algún daño? Y te voy a contar uno de los mayores secretos que yo tengo, pero en realidad ya no son secretos, porque yo quiero que tú lo hagas. Y quiero que hagas lo siguiente, porque es súper fácil. Quiero que utilices en un vaso vinagre blanco. Y que escribas en un papel el nombre de esa persona que tú sientes que siempre está fastidiando, que siempre está tratando de hacerte la vida imposible. Esto puede ser alguien del trabajo, esto puede ser un vecino, esto puede ser una persona que en realidad está muy cerca de ti. Y recuerda que esto no es ni brujería ni magia negra. Esto es energía. Cuando tú escribas el nombre de esta persona y coloques el papel dentro del vaso con vinagre, quiero que mientras le des vueltas, tú empieces a sentir que te liberas de esa energía pesada de esta persona. Y repite, nunca más me harás daño.